La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos afirmó que la Mesa de Diálogos tomó la decisión de que el liderazgo de este caso específico estuviera en manos de otra entidad, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, pero el ICBF continuará con los programas de reintegración de estos menores que salieron del conflicto. Según los negociadores, las comisiones del Gobierno y las FARC acordaron que fuera una mesa técnica que liderara este programa especial para que estos menores que integraran las FARC puedan regresar a una vida normal. Cabe recordar que el organismo ha atendido a 300 menores que en los últimos años han salido de la guerra.